Bienvenidos a TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Estas son las noticias de hoy, sábado 21 de abril. Con gran éxito se desarrolló hasta este sábado el cuarto campamento infantil 2018 en la Escuela Primaria Juan Escutia, en donde a través de diversas actividades físicas y lúdicas se fomentaron los valores y buenos hábitos entre niños y niñas de cuarto a sexto grado. El campamento que se realiza desde hace cuatro años tiene también la finalidad de que los menores tengan una sana convivencia con sus similares. Al respecto, Héctor Reyes, organizador de esta actividad, señaló en entrevista para este medio de comunicación que ya se está volviendo toda una tradición y esta escuela del nivel básico es la única que viene desarrollando este campamento en la capital de Chiapas. Entonces, todas las actividades que se han venido realizando, su propósito principal es el fomento de los valores, el respeto, la comunicación, trabajo en equipo, comprensión, asimilación de una derrota, de un gane, todo este tipo de valores se han venido fomentando. Hemos realizado dentro de las actividades que tenemos planeadas, tenemos un hexatlón, tuvimos la actividad hace rato, una actividad acuática con unas albercas. Tras haberse llevado a cabo el campamento infantil, se reforzará los conocimientos adquiridos a través de un taller en donde se concretará si realmente se está fomentando los valores, tanto en la escuela como en el hogar. Cabe destacar que instituciones como Protección Civil y Autoridades de Seguridad ofrecieron charlas de prevención a los niños y niñas de 10 a 12 años de edad que participaron activamente y con una gran energía en cada una de las actividades programadas dentro del campamento infantil 2018. Estamos conviviendo y hay muchas personas que no conocía y ahorita ya las conozco y nos vamos conociendo mucho más. Fantástico también. Sí, fantástico y muy chido. Hemos hecho nuevos amigos. Aparte de aprender, haces más amigos. Aparte de divertirte mucho, haces más amigos. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Como parte de la glosa del quinto informe de gobierno, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas, Julio César Pérez Muñoz, informó que los trabajos principales en esta dependencia se basaron en el combate frontal de la pobreza, acercar los servicios de salud, vivienda y alimentación. Ante la Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aseguró que en los últimos años se han edificado 3.500 viviendas dignas y lo propio se ha hecho con los pisos firmes. Al interior del Congreso local explicó que resultaron beneficiadas 75 localidades con energía eléctrica, las cuales se encontraban en un alto grado de marginación, así como la ampliación de los sistemas de agua potable. En lo que refiere a la Cruzada Nacional contra el Hambre, aseguró que se han hecho acciones prioritarias en 97 municipios para darle cobertura al 93% de la población, que se encuentra en situación vulnerable en 9.999 localidades. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Con las aportaciones de la séptima región militar, la Secretaría de Economía, Sistema Municipal de Protección Civil, Secretaría de Desarrollo Económico Municipal y Empresas Abarroteras, se realizó la instalación del Comité de Abasto Privado en Situaciones de Emergencia en la entidad chiapaneca. La suma de esfuerzos en la que participan el sector público y privado converge en dicho comité. La finalidad es buscar mecanismos para que las cadenas comerciales y negocios locales cuenten con los insumos para hacer frente a cualquier eventualidad, informó la Secretaría de Economía. Reunidos en conocido hotel de la capital chiapaneca, los representantes de las dependencias estatales, municipales, militares y empresariales, instalaron el Comité de Abasto Privado en Situaciones de Emergencia en la entidad chiapaneca. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín, Alegría. El Sistema Meteorológico Nacional pronosticó lluvias fuertes para Chiapas para este fin de semana. En este sentido, dentro del reporte de la Comisión Nacional del Agua, en Chiapas se prevé durante el sábado y domingo intérvalos de chubascos y algunas tormentas aisladas o despertinas en esos días. Así mismo, se indicó que se seguirá presentando un ambiente muy caluroso a extremo caluroso en gran parte de la región. De esta manera, detalló que a partir de la noche del domingo, un nuevo frente frío podrá cambiar las condiciones meteorológicas y se prevé que la temperatura máxima disminuya por vientos fríos del norte y el potencial de lluvias se incremente para favorecer tormentas muy fuertes dispersas, especialmente en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Aunque ya se aprobó la eliminación del fuero a nivel nacional y que incluye al presidente de la República, en Chiapas los diputados locales rehuyeron a una iniciativa similar que se presentó en el 2017. ¿Por qué no la aprobaron? Quedó en la congeladora y lo mencionado en ese momento quedó únicamente como una buena intención. Ahora la parte más importante y de lo que debe estar pendiente la sociedad es que se explique cómo estará la legislación y la reglamentación para la aplicación de esta medida. Sobre el tema, el presidente en Chiapas del Consejo Coordinador Empresarial, David Zamora Rincón, dijo que de no hacerse este procedimiento, todo quedará de nueva cuenta en las manos de los legisladores y serían estos los que apliquen las sanciones y los juicios políticos a quienes según violen la ley. Esto consideró que podría generar que el tema del fuero se convierta en un arma de doble filo por las persecuciones o venganzas políticas. Es importante señalar que aunque los diputados federales dieron un paso importante en materia legislativa, explicó que aún no es momento de celebrar la decisión tomada en San Lázaro porque falta que los senadores respalden el tema y que la mayoría de los estados se sumen. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. A más tardar en un mes, hoteleros de la capital chiapaneca comenzarán a contribuir con el impuesto municipal de 1% sobre hospedaje. Se prevé captar unos 5 millones de pesos anuales. Los recursos frescos serán para promoción y capacitación de los destinos turísticos, informó Javier Domínguez Andrade, director general del Buró Municipal de Turismo en Tuxtra Gutiérrez. El director del Buró enfatizó que el huésped es quien paga este impuesto. El hotelero lo retiene y lo paga Hacienda Estatal en el caso del 2%. El 1% es municipal. El recurso tiene un blindaje cuyo fin no puede ser otro más que promoción y capacitación del destino turístico, subrayó. Cuestionado sobre las expectativas de captación, Domínguez Andrade dijo que tomando como referencia lo que recauda el estado por el 2% de impuestos al hospedaje, se prevé recaudar entre 4 y 5 millones de pesos anuales derivado del 1%. Los hosteleros apoyaron este proyecto, pero exigen mucha transparencia. Por eso se está creando un comité técnico que definirá la estrategia de promoción y aprobación de la inversión en materia de promoción turística, transparencia en recaudación y en la ejecución de los recursos, dijo. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. La palabra malaria asusta, está asociada con epidemias mortales. Paludismo se oye más inofensivo, pero son lo mismo. Al año, según la Organización Mundial de la Salud, este mal cobra la vida de 400 mil personas. Por ello, el 25 de abril fue designado como Día Mundial del Paludismo. Chiapas aún no está libre de este flagelo, pero se avanza en su eliminación. No es para asustarse ni confiarse, sino para sumarse y conseguir la certificación en el 2020, dijo el jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Secretaría de Salud, Abel García Orozco. Amilcar Pérez Santis, de 38 años, se sintió mal, con temblores y escalofríos. Creyendo que era fiebre, tomó paracetamol. Era un paroxismo pasajero por dos horas, pero el mal regresó a los dos días, ahora con taquicardia, taquimnea, fatiga, sudoración, cefalea, náusea y vómito. Preocupado el hombre, acudió al Centro de Salud, en la primera poniente sur de Terán. Allí le tomaron la gota gruesa y tras el estudio de laboratorio salió positivo. Tenía paludismo. Personal de la Secretaría de Salud acudió para darle su tratamiento de cloroquina o primaquina por una semana. Amilcar Venía de Panteló, allá fue picado por el mosquito hembra del género anofeles. Eso se supo después de investigar el origen del mal. Abel García Orozco, jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector en Chiapas, dijo que el paludismo en México está reducido a zonas agrestes y Chiapas es uno de los principales estados con transmisión. El año 2017 cerró con 300 casos, antes tenían de 5.000 a 7.000, informó. En lo que va del año, Chiapas presenta 100 casos, enfocados en el área de Panteló, Citalayos, Chuc. En Chalchihuitán hay tres casos, pero en los tres primeros municipios van, en lo que va del año, unos 100, señaló García Orozco. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Vecinos de la colonia Castillo Tielmans realizaron un llamado a las autoridades competentes para que se edifique un puente peantonal que sirva para cruzar hacia Plaza Poliforum, ya que derivado del caos vial que se origina en la carretera Tuxla-Chiapa de Corzo, se han registrado percances y atropellos. Al respecto, doña Consuelo Suárez, habitante del lugar, consideró que urge que se instale el puente, ya que tan solo en las vacaciones pasadas se percató de varios accidentes, porque prácticamente la gente tiene que cruzar la calle y tiene que torear los carros y las unidades de transporte que no tienen respeto hacia el peatón, dijo. Por lo que además, instoga que simplemente nos refuerce los programas de educación vial para concientizar a los automovilistas y choferes a que se dan el paso a las personas. No es posible que en esta zona comercial tenga más de 10 años y que el nuevo parque Chiapasionate menos de dos ya tenga un puente peatonal para evitar accidentes. Comparó, para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Willy Ochoa Gallegos, dijo que para que existan elecciones transparentes y limpias el próximo 1 de julio, debe existir un respeto al trabajo que realizan los integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, luego de las presiones que hicieran al órgano local en el municipio de Frontera Comalapa por la designación de quienes van a competir por la presidencia municipal, el diputado local puntualizó que los partidos políticos tienen que ser respetuosos porque son ellos quienes proponen a los candidatos o candidatas y a través del voto la población elige a sus representantes. Ochoa Gallegos consideró que el órgano local ha tomado decisiones que están apegadas al derecho electoral y con base en el marco constitucional vigente, por lo tanto se tiene que cuidar la autonomía del instituto. Finalmente, insistió que, tanto los líderes como los representantes de los partidos políticos tienen la obligación de conducirse con respeto en este proceso electoral, no solamente para demostrar congruencia, sino también para garantizar que las siguientes votaciones sean históricas y transparentes. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Con el fin de contar con un proceso electoral sano, se mantendrán abiertos los canales de denuncia ciudadanas para que señalen cualquier tipo de actividad que consideren irregular o equivocada por parte de cualquier actor social, político o institucional. A nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral es quien mayor denuncia se efectúa, por lo que este instituto mantendrá emitiendo información que aclare que es un delito electoral, ya que muchas veces por desconocimiento de las leyes no se sabe qué sí está permitido y qué no. Muchas personas dicen que el INE hace nada para castigar algunas situaciones inadecuadas, pero este instituto es una autoridad administrativa, no judicial, por lo tanto tenemos que dar herramientas para que se pongan las denuncias correspondientes, declaró Efraín Lastra Berardo, vocal ejecutivo del Distrito 09. Agregó que básicamente Chiapas sería la primera entidad en el país en contar con una representación directa de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, porque todas las acciones se realizan de manera coordinada con la ahora Fiscalía General del Estado, para que en apoyo de la FEPADE se lleven las investigaciones correspondientes. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Cicoténcal. Ayer el Instituto Nacional Electoral resguardó las más de 4.000 formatos de credenciales de elector que no fueron recogidas por los ciudadanos hasta el 16 de abril. Estas credenciales serán resguardadas por ley hasta que finalice el proceso electoral. Así lo dio a conocer César Alberto Lara Pérez, encargado de soporte e infraestructura del Registro Federal de Electores, quien también dijo que todos los módulos de atención ciudadana del INE han detenido sus labores como parte del proceso electoral. Estas credenciales forman parte de los trámites que se hicieron hasta el 31 de enero y de los realizados hasta el 28 de febrero. Lo que se está verificando es que el total de credenciales a resguardar, pues al menos el 20% concuerde con lo que se va a registrar. Posteriormente viene el resguardo en una bóveda, señaló Lara Pérez. Agregó que todas las credenciales son ingresadas a bolsas selladas y enviadas a un inmueble de resguardo de valores, ya que de violarse dichos sellos se tienen sanciones marcadas por la ley. Una vez desvueltas, el INE vuelve a contar estas credenciales. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Cicoténcal. Ayer por la mañana, la Asociación Pacientes Romáticos Esperanza de Vida realizó una concientización dirigida a la ciudadanía, principalmente a los automovilistas, sobre el respeto hacia las personas con alguna discapacidad respecto a brindar el espacio correspondiente para su libre tránsito. Actualmente en Tuxtla Gutiérrez se padece de aceras acondicionadas para libre tránsito de personas en sillas de ruedas o apoyadas con algún instrumento, muletas o andaderas, ya que las rampas para su acceso son casi nulas. Aunado a ello, los automóviles se comen los pasos peatonales. Buscamos que los vehículos puedan andar tranquilos sin lastimar a las demás personas, sobre todo a las que tienen discapacidad. Buscamos concientizar también a nosotros mismos. Lo primero que se debe hacer es que el gobierno pinte rayas de paso peatonales y banquetas estables, indicó Dulce Arce Trejo, presidente de esta asociación. Por ello, los integrantes de la Asociación Pacientes Romáticos Esperanza de Vida, personas en sillas de ruedas y familiares, les mostraron pancartas a los conductores de la ciudad con los mensajes que eran muy claros. La única discapacidad en la vida es la mala educación. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Cicoténcal. José Antonio Meade, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, invitó al aspirante independiente Armando Ríos Piter y a la red Ciudadanos que lo apoyan a sumarse a su campaña. En un mensaje, a medios dijo que en esta elección, los ciudadanos tenemos el reto de tomar decisiones en favor de la nación y en este contexto expuso que no hay soluciones de un solo individuo o grupo, porque México ha tenido que avanzar sumando a muchos grupos que piensan diferente, que tienen experiencia para con ello enfrentar los retos. Se refirió en especial a un grupo que integra la red Espíritu Jaguar, quienes han demostrado amor a México con una visión valiente e innovadora, que quieren que las cosas suceden, que han actuado y no solo se han quejado y que quieren decidir por sí mismos. Reiteró su invitación a los jóvenes, mujeres y hombres de esta red Ciudadana que apoya a Ríos Piter a sumarse a la campaña de la coalición Todos por México que dijo solo tiene el objetivo de un México unido. Quiero un México que avance un gobierno de los ciudadanos para los ciudadanos, por lo que extiendo esta invitación que espero sea aceptada. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que con el mismo empeño, esmero y disciplina que en el deporte, hace poco más de cinco años decidimos impulsar la transformación de México. Señaló que al arribar al sexto año de su administración se lograron concretar cambios estructurales que han sentado las bases para un mejor futuro y un mayor desarrollo del país, que abrirá oportunidades para más mexicanos. Durante la entrega del Premio Nacional del Deporte y el Premio Nacional al Mérito Deportivo, destacó que su gobierno emprendió políticas innovadoras que mejoraron las que habían en el pasado en el ámbito de la educación y de la salud. Y al mismo tiempo reconocer cómo ocurre también en el deporte cuáles son las fallas y las lecciones que nos deja, aquellas políticas que no terminan por ser suficientemente acertadas y no dar los logros y resultados que nos trazamos. Sin duda, hoy reconocemos que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer. Sigue siendo todavía uno de los retos mayores, quizá el de mayor necesidad de acometer para que realmente nuestro país alcance condiciones de plena paz y de plena tranquilidad, sostuvo Enrique Peña Nieto. Al reconocer a los deportistas de diversas disciplinas que recibieron el reconocimiento, recalcó que detrás de cada participación en cada competencia, estoy seguro que nuestros deportistas adquieren mayores lecciones, adquieren experiencia que les permite en futuras competencias ser triunfadores y poner muy en alto el nombre de México. Reportando para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder. Manténgase informado a través de nuestras cuentas en redes sociales Cuarto Poder MX. Mi nombre es Adrián Cisneros, hasta luego. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.